¡Cambián, cambián! 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 Sofi para el medio Sofi, apaga fuerte para el medio si necesitas desaltar, no se va a pasar apaga fuerte ¡Aplausos! 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 ¡Los,os,os,os! ¡Los,os,os! ¡Suelto, suelto! ¡Diagonal, diagonal! ¡Sulpa! ¡Vamos! 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 Bien, Valentina ¡Vamos! 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 Gracias. 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 3-3. Gracias. 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 6-3. 4-3 Ganaferro. Gracias. 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 Cuatro, cuatro. ¡Aplausos! ¡Bien, Maca! ¡Bien, Maca! ¡Bien, Maca! ¡Bien, Maca! ¡Bien, Maca! 5 a 4 gana Ferro. ¡Bien, Maya! ¡Bien, Maka! ¡Buena, Maya! ¡Bien, 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 Balen! 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 ¡Bien, Rocío! ¡Bien, Rocío! ¡Bien! ¡Bien, Rocío! ¡Bien! 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 ¡Vamos a penas, dale! ¡Vamos a penas! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Vengo! ¡Vengo! ¡Ay, Gabi! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gol! ¡Bien, Rocío! Último minuto. ¡Vamos! Ocho lomas, doce ferro. ¡Bien, Rocío! ¡Bien, Rocío! ¡Largo, eh! ¡Largo, largo! ¡Pero el pasivo! ¡Pero el pasivo! ¡Oh! ¡Bien, Rocío! ¡Bien, Rocío! ¡Bien! Qué hija de puta Primer tiempo, final 8 horas más, 13, Ferro